¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol 2024 model y el día de hoy venimos con un vídeo bastante especial, un vídeo que había querido hacer hace mucho y el día de hoy por fin se me da la oportunidad, debido a que muchachos ha regresado el GOAT, el mejor jugador de GP de este juego, el mejor calidad-precio, el mejor jugador que puedes encontrar en el mercado de fútbol y sí muchachos, estamos hablando del señor Hamilton Campas, probablemente un desconocido para muchos, un viejo conocido para otros, debido a que este jugador yo le hizo un vídeo hace ya mucho tiempo, la verdad es que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero si puedo les dejaré ese vídeo de una tarjetita aquí arriba a la derecha de sus pantallas, porque este jugador siempre ha sido un calidad-precio muy destacable, en su momento un jugador de 2 estrellas, a día de hoy es de 4 estrellas, eso es lo primero que podemos ver su evolución y es que sí muchachos, les digo que está de vuelta porque precisamente eso pasó, que evolucionó mucho, tuvo muchos cambios, tuvo diversos, no sé, nerfeos, podríamos decirlo así, en cuanto a estadísticas, habilidades, pero el día de hoy ha evolucionado lo suficiente como para haberme obligado a traerle un vídeo nuevo a este señor, debido a que sí le han cambiado su posición, le han cambiado su estilo de juego, ya hablaremos de eso, en su momento era media punta, jugador de huecos, a día de hoy como pueden ver lo primero es que podemos darnos cuenta es que es extremo izquierdo, pero bueno, vamos a hablar de sus detalles, ya lo probé un par de partidos porque quería asegurarme de que todavía siguiera rindiendo bien en gameplay, porque pese a ser un jugador de GP, un jugador con no tan buenas estadísticas, siempre se ha destacado por eso, por rendir muy bien en gameplay, entonces vamos a hablar de sus detalles, primero quiero que le presten muchísima atención a su estatura, 1 metro 65, 23 años, bastante joven, es izquierdo, colombiano, juega en el Rosario Central, ya veremos eso a continuación también, les digo, es extremo izquierdo, yo lo utilizo extremo derecho, ya les explicaré, 4 estrellas, un jugador de GP, 93 de media, bueno realmente llega en 92 con el entrenamiento que yo le he dado, pero con mi director técnico Ten Hag sube hasta 93, el estilo de juego, les digo, esto varió, en su momento media punta, jugador de huecos, a día de hoy extremo a la móvil, mi estilo de juego favorito para un extremo, juega tanto extremo y de interior por ambas bandas y también juega media punta, aunque su estilo de juego solamente se va a activar en los extremos y en los interiores, no te recomiendo utilizarlo en media punta porque no tiene buena estadística de pase, ya lo veremos a continuación, precisamente hablando de estadísticas, podemos ver que lo primero, lo primero tiene una actitud ofensiva 80, bastante bien la verdad, he visto jugadores más caros, con menos actitud ofensiva, tiene un control de balón de 83, que no es una locura, pero bueno, mira ese regate hermano, tiene 92 de regate, conservación de 82, la verdad es que son números que se quedan un poquito justos, pero el regate destaca muchísimo y ya lo veremos en gameplay porque se siente muy regateador, muy ágil, tiene pase ratio bombeado de 70 y 73, tiene una finalización de 78, casi pegándola al 80, muy bien, balón para B73, efecto de 80 y ojo porque aquí viene lo bueno, obviamente no tiene cabeceo ni nada hermano, tiene 56 de cabeceo, mide como un metro 20, pero chequense esto, velocidad y aceleración de 91 y 91 respectivamente, realmente llega a 90, insisto con el entrenamiento que yo le he dado, pero a mí me sube 91 por Ten Hag, y bueno, la verdad es que ya podemos ver que ese es un punto fuerte, el regate, la velocidad, tipo la agilidad de este jugador, está muy muy bien, la potencia de tiro es de 78, pero no sé cómo le hace, en gameplay mete unos buenos cañonazos, ojalá se nos dé la oportunidad de probarlo, bueno, de ahí bien fuera no tiene ni salto ni contacto físico obviamente, pero tiene un equilibrio 81, que también parece ser corto, pero insisto, se mueve muy bien dentro del juego, resistencia 83, bastante, bastante, digamos que ni bien ni mal, pero bueno, tiene aquí en estos estais raramente y median uso y presión de pie malo respectivamente, junto con una regularidad constante, puntísimo a favor, regularidad constante, pónganle, ojito muchachos, y para finalizar en habilidades, tiene habilidades más que nada de regate, como pueden ver tiene croqueta, elástica, marsella y es ama, pretras y giro, rebote interior, disparo descendente y centro con rosca, si desean conocer habilidades para este jugador, quédense hasta el final del video, porque a lo mejor estaré recomendando habilidades, quién sabe y te gusta tanto cuando lo pruebes, que te animas a ponerle habilidades a esta carta, porque la verdad es que sí, rinde bastante bien, y antes de que se me olvide, aquí les comparto el entrenamiento que yo le he dado a este señor, ahorita les digo dónde lo pueden encontrar, como pueden ver, pues ahí ustedes le toman captura o lo que ustedes deseen, me sobra un punto que no tengo dónde ponérselo, pero bueno, lo voy a dejar ahí por ahora, ¿y dónde encuentran este jugador? se preguntarán, pues bueno muchachos, este jugador lo puede encontrar con los siguientes filtros, simplemente tienen que poner en equipos Rosario AA, que lo encuentras en la liga de Argentina, como puedes ver a continuación, Rosario AA, y le pones posición extremo izquierdo, y listo, aquí lo tienes, o le colocas nacionalidad colombiana, sin problemas, lo encuentras fácilmente, como pueden ver tiene un precio bastante, bastante cómodo y bastante económico, de 47.000 de GP, en su momento costaba 9.000 de GP, ha evolucionado mucho este crack, pero bueno muchachos, disculpen por tanto texto, era necesario, este jugador es el GOAT, el verdadero GOAT del juego, así que si les gusta esta clase de videitos, de jugadores de GP, de joyitas calidad-precio, de joyitas ocultas, estos jugadores que probablemente no muchos miran y rinden bien, recuerden apoyar un montón este video, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compartan con sus amigos que juegan en fútbol, déjame tu comentario de lo que piensas sobre esta cartita, y ahora sí, ha llegado el momento de la acción, vamos a buscar un partido y vamos a ver cómo rinde este señor, porque de verdad que sigue rindiendo muy bien, así que nos vemos ahora en breve en la cancha muchachos. Y bueno mi gente, ya tenemos un rival, y en este caso Campacito salió en flechita amarilla, tampoco está tan mal, obviamente me hubiera gustado que saliera mejor flecha, pero bueno, igual rinde bien, ya lo verán, y tengo que enfrentarme a este equipo, muy buen equipo la verdad, contraataque largo, tiene cositas, así que vamos a ver qué pasa mi gente en el partido. Oye, qué mala onda que Konami haya quitado los símbolos, bueno, el nombre del equipo rival, los símbolos de los nombres del equipo hermano, qué mala onda, o sea, no sé por qué Konami tiene la necesidad de quitar eso, no sé en qué afecta, pero bueno, no pasa nada que se le pueda hacer a Konami siempre con sus cosas, en vez de arreglar cosas que sí realmente debería arreglar, viene y pues hace ese tipo de cosas, ¿no? Que la verdad, repito, no sé para qué, no sé en qué afecta, no sé en qué le favorece, pero bueno, comienza el par... Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 ay, esas jugadas hermano, esas jugadas en las que los jugadores no las sacan hermano. Oye, los defensas de verdad cuando no las despejan, como me da cólera hermano, me da una cólera espectacular, rebote tras rebote, impresionante, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Empezamos perdiendo. Bueno, toca remar en contra con el señor Kampas, a ver Kampasito, necesito que aparezcas ahora sí, necesito que aparezcas, uy, que, oye, espérate que, espérate que el rival... Bueno, hermano, ¿te vas a caer con todos los rebotes o cómo es la situación? Fíjate que el rival sabe cosas, el rival sabe cositas, así que hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que prestarle atención. Primer toquecito de Kampas, ojito. ¡Eh! Bueno, pero hermano, tranquilo, perfecto, la recupera, pero es que hermano, estoy demasiado marcado, pero mira, mira, mira cómo se saca marcas de encima. Es bueno regateando, es bastante ágil. Les dije que le presten atención a la estatura porque siempre se los digo, un jugador cuando no es tan alto, tiene buena estadística de regate, pues la lleva su body type y eso hace que se mueva muy bien. Por ejemplo, aquí, vean eso, hermano, tiene una agilidad espectacular. Ahí se quedó un poquito largo el control porque la verdad es que corrió bastante. Igual, a ver, la defensa rival también juega, obviamente. Entonces, en este caso lo hizo bien el rival. Pero bueno, de principio, buenas impresiones de Kampas. Aquí en video, repito, ya lo había probado. Y me había gustado, doble toque o Marseillés, a ver si saco una falta. Bueno, por lo menos ganamos un saque de banda, que vamos a cobrarlo precisamente con él. A ver si podemos armar una jugadita o algo así, ¿no? Y bueno, ya se desmarca, pueden verlo por ahí. Vamos a ver, doble toque, doble toque, doble toque, le pega. ¡No, hermano! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Nah! ¿Qué te digo, loco? Te digo que este chiquitín, no, no, es un abuso, es una tremenda locura, hermano. Es que no puede ser. Les dije que manda riflazos y hace jugadas como loco, hermano. O sea, es que chéquense, chéquenselo. No, es que es un animal, en serio. Hermano, a mí ya no me importa si el rival me golea, me clava 10 goles y pierdo este partido. Yo, con eso, hermano, ya debería haber terminado el video. Es que yo, a mí si se me da la gana, ya corto el video ahora mismo. Chéquense lo que hace este loco, es un animal, de verdad. ¡Es un animal, bro! O sea, y encima de dónde le pega, es impresionante. O sea, no entiendo. Yo nunca voy a entender cómo este juego rinde tan, tan bien, pese a que no tiene las mejores estadísticas posibles. O sea, no tiene buena potencia de tiro. No tiene la mejor finalización. Regate sí es muy bueno, la velocidad sí también se nota. La agilidad sí le hace justicia. Pero lo demás es que no lo entiendo. Y bueno, antes de alguien decirme... ¡Es que es amigo, amigo! ¡Te lo cico, bro! ¡Te lo cico! Que este señor, este señor de verdad que es una joya. Es la cabra. Simplemente es la cabra. Vamos a ver, mira, mira, mira. Chéquate, chéquate cómo conserva la pelota. Chéquate cómo se gira. Se gira muy bien. Chéquate cómo acelera. Es que lo hace muy bien, bro. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, acabamos de retirar a Messi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo regatea? Bueno, ya con doble marca ya era difícil, ¿no? Pero, hermano, ya se dan cuenta de lo que tiene. Es muy ágil, de verdad. Bueno, ya mi rival se picó. Gente, logramos que el rival se pique. Ya también empezó a hacer... Ya también empezó a hacer lo mismo. Pero Campas le gana, gente. Campas es mejor. Bueno, esto ya es duelo... Duelo de piques, como pueden darse cuenta. Y aquí ya el partido se picó. ¡Uy, qué bien, hermano! Mira, mira, es que tiene esta visión de juego. Tiene esta visión... Bueno, ahí ya. En contacto físico, si al primer empujoncito, olvídate. Es muy probable que lo saquen volando. Es un niño, mide como un metro sesenta y cinco. De verdad que es un poquito F esa parte, el contacto físico y todo eso. Pero, a ver, tampoco está mal. Repito, aquí la cosa es que no lo alcancen. Y con esa velocidad de aceleración está un poco difícil. No tiene el mejor control de balón. Hay más posibilidades de quitarme una mejor jugada con espacio. Porque en espacios reducidos, por momentos, si llega a notar su control de balón, que no es tan bueno para el regate que tiene y la velocidad que tiene. A ver, tampoco puede ser un jugador perfecto. No te voy a decir que es un jugador que no tiene defectos. Pero, al principio, pueden ver que, si lo saben utilizar, si saben explotar sus puntos fuertes, puede ser muy, muy bueno. Así que vamos al segundo tiempo y a ver qué pasa. Bueno, comienza el segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa a continuación. Ojito, ojito. Ya se desmarca, se desmarca. Otra cosa que tienes es que siempre se mete. Siempre se mete al espacio. Bueno, quizás era un recorte y no me salió. Mala mía. Siempre se mete al espacio. ¿Por qué? Porque es a la móvil. Repito, de verdad que el estilo de juego a la móvil, a mí me gusta muchísimo en los extremos. Por eso, porque se mete mucho al centro. Suele tirarse mucho al centro para, pues eso, armar jugadas o finalizar jugadas. Entonces, eso tiene campas y es algo que me gusta mucho. Así que, si lo sabes aprovechar, repito, cada puntito que puedas aprovechar de él puede ser muy, muy positivo. Así que a continuar, gente. A continuar, vamos a ver si lo logramos encontrar un poquito más. Tenemos con De Bruyne, la tenemos con Zamorano. Ya se mete al área. ¡Campas! ¡Campas! Lo acaba de remontar. Hermano, este señor es otra cosa, de verdad. Este señor es otra cosa. Se metió muy bien al área y es que siempre lo hace, repito. Siempre lo hace. Este gol ya no fue tan vistoso como el primer gol, sin embargo, lo hizo muy bien. Su actitud ofensiva se nota, su estilo de juego se nota. Corrió lo suficientemente bien como para no quedar fuera de juego. Lo hizo perfecto, mi gente. Lo hizo perfecto. De verdad que me gustó. Ahí va nuevamente, ahí va nuevamente. A ver si gana en velocidad. No, corrió muy antes, hermano. O sea, no corrió a tiempo y eso obviamente le terminó desfavoreciendo y terminó perdiendo. Pero mira, 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 mira. Mira, 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 a ver si retiramos a ese Robertson. ¿Será que lo retiramos? ¡Uy, la elástica! ¡La elástica! ¡Eh! Lo quiere quebrar, hermano, lo quiere quebrar. Yo creo que mi rival ya se picó. Yo creo que mi rival ya se picó. Pero Campas haciendo lo suyo. Muy, muy bien, la verdad. A ver, ¿cuál creo que mi rival se picó? Es que yo creo que está clarísimo que mi rival se picó desde que le metí un bailecito ahí a ese Messi. Ojito, porque hablando de Messi... Bueno, ahora Messi me mete un baile a mi hermano. Bueno, me empataron, me empataron. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo con el doblete de este señor, de este señor, de este loco Campas, yo voy muy contento. A ver, igual tenemos el minuto 71 y por ahora se mantiene bastante bien en resistencia. Pero igual, vamos a hacer cambios. Y por ahora nos vamos a ir así. Yo creo que no voy a hacer ningún cambio por ahora. La verdad es que... No, mejor voy a meter a Valverde o un unipresente. Me gusta, me gusta. Y, ojito, quiero que le presten atención este mes. Si ustedes saben que es uno de mis jugadores favoritos, quiero que le presten atención porque más tarde hablaré un poquito de él también y también de Campas. Así que volvemos al partido, muchachones. Bueno, ya nos encontramos en cancha. Vamos a ver si podemos hacer otra jugadita. Ojito. Bueno, no salió el gol de saque. Uy, uy, que mi rival se duerme. Uy, 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 que mi rival se duerme. Uy, que mi rival se duerme. Efecto Campas, efecto Campas, efecto Campas. Ya está cansado, ya está cansado. Pero, no, lo empujaron. Y con un empujoncito bastó para quitarle la pelota. El contacto físico, bro. El contacto físico se volvió a notar ahí. Se volvió a notar. Ay, ay, ay. El rival presiona bien, hermano. El rival presiona bien. Pero no es marca, te fuga. Y eres jugador de hueco, loco. Campas se demarca más que tú. Y es a la móvil. Y bueno, mi gente, así termina el partido. Al final terminó siendo un empate. Y ahí podemos ver a Campas con los reflectores. Entonces, de verdad que lo hizo muy bien. Yo considero que jugó un excelente partido. Tal vez no conseguimos la victoria. Pero es que el rival jugaba bastante bien también. Dos tiros a puerta, dos goles de lado y lado. O sea, fue un muy buen partido. Un partido que disfruté bastante. Sobre todo por la participación de Campas. Ahí están los mejores jugadores del equipo rival. Los mejores jugadores en mi equipo. Y quién más va a ser el MVP si no Hamilton Campas. Y yo les digo que les recomiendo utilizarlo de extremo derecho porque es zurdo. Y usarlo a perfil invertido puede ser bueno. Pero también lo puedes usar a perfil natural de extremo izquierdo porque tiene centro con rosca. Y eso te puede llevar a definir cerca del área. Pues le vas a pegar con tres dedos. Así que son cositas que ayudan bastante. Pero bueno, eso lo vemos ahora en los detalles finales del jugador. Así que un pequeño corte. Y nos vemos ahora mismo en breve. A ver, la verdad es que me concentré más en probarlo a él que en el partido. Yo creo que por eso terminé haciendo el empate. Porque tuve alguna jugada por ahí en donde pude haber marcado gol. Pero repito, mi intención era demostrar lo bueno que es este loco. Y es que ya lo vieron. O sea, les repito. Vieron el primer gol que marcó y chequen su potencia de tiro. No llega a 80. O sea, no entiendo. No entiendo. Encima no tiene tiro de larga distancia. Disparo descendente sí tiene. Y eso siempre me ha gustado porque hace un efecto muy muy bueno. A ver, la verdad es que yo prefiero siempre el disparo ascendente. Pero el disparo descendente hace que se vea más estético, más bonito. Y este jugador lo hace de maravilla. Yo he marcado muchísimos goles de disparo descendente con este loco. Siempre lo ha tenido. Y siempre lo hace brutal, de verdad. Y hablando de eso, podemos ver que tiene 7 habilidades. O sea, no tiene las 10. Eso no me gusta, la verdad. En su momento hacía la croqueta especial, la croqueta animal. Y me gustaba. Lo hacía bastante bien. Empecé a ser chiquito. Empecé a ser chaparro. Pero bueno, si hablamos de habilidades, yo te puedo recomendar ponerle un tiro a larga distancia. Pasa el primer toque. Le puedes poner un remate al primer toque. Un pase cruzable. Le puedes poner muchas cosas. Le puedes poner un espíritu de lucha. Le puedes poner disparo lejano con rosca. Le puedes poner, no sé hermano, le puedes poner casi cualquier cosa que se te ocurra. Porque como puedes ver, solamente tiene, o en su mayoría, tiene habilidades de regate. No tiene tantas de pase ni de disparo. Pero aún así, yo creo que por defecto, está bien loco. O sea, está bastante, bastante bien. Yo les recomiendo probarlo. ¿Por qué les recomiendo probarlo? Yo siempre les digo, muchachos. Hay que disfrutar el juego. De esta manera uno no se aburre. Uno disfruta más jugar. Ustedes saben que eso a mí siempre me ha servido para no aburrirme del juego. Yo pruebo cualquier jugador. Jugadores de GP, jugadores épicos, jugadores players of the week. Jugadores que me encuentre por ahí en donde sea. Y siempre intento buscarle el punto positivo a los jugadores y al videojuego mismo en sí. Y eso hace que me divierta bastante jugar esto. Y este señor es bastante bueno para eso. No sé si para competir, porque eso ya depende de cada uno. Depende de cuáles sean tus exigencias de una carta para llevártela para competir. Pero la verdad es que ya vieron que puede hacer cositas. Puede hacer bastantes, bastantes cositas. Te puede ayudar mucho en el juego del equipo. Sale con unas genialidades de la nada. Su regate, su agilidad, su aceleración son brutales. Y es que hablando de eso, tomando en cuenta que es a la móvil y es extremo. Puedes jugar de extremo derecho sin problemas. Les dije, ustedes saben que este es uno de mis jugadores favoritos. Si es que no mi jugador favorito del juego. Y me van a llamar loco por lo que voy a decir. Pero es que yo considero que es lo más cercano en rendimiento que he probado a Messi a la móvil. Ese campazo. Se los juro, o sea, yo sé, yo sé que no se acercan ni siquiera en la media. No se acercan estadísticas. Pero en gameplay la historia es otra. Rinde muy, muy bien muchachos. Se los recomiendo 100%. Muchos no están preparados para el regreso del GOAT. Muchos van a decir que es Handicap. Pero les vuelvo a repetir a los que dicen que es Handicap. Te lo sí cobro. De verdad que es buenísimo. Es buenísimo. No cabe otra explicación. Es muy, muy bueno. Y nada, yo simplemente espero que les haya gustado este videíto. Ya vieron los dos muy buenos goles que se marcó. Y bueno, me ha marcado goles y asistencias también. Es bueno para cobrar corners. O sea, de verdad, muy buena carta muchachos. Y yo pues me paso a despedir. Me paso a retirar. Les mando un fuerte abrazo. Repito, espero que les haya gustado y servido algo este videíto. Y nos vemos hasta la próxima, gente. Gracias por todo el apoyo. Apoyen muchísimo este video si les gustó. Nos vemos muchachos. Adiós. Bye, bye, bye.